Eh, por casualidad estoy buscando juegos más baratos que cualquier otro lado, güey. Visita enema.com, incluso puedes pagar con débito. Juegos digitales, más baratos, link en la descripción. Yo conozco una mansión donde hay una mochila y conozco también un edificio que parece un edificio de departamento, pero está plagado. Vamos, vamos, no sé cómo ir a buscar. Vamos a ir a buscar conmigo. ¿Cómo lo único que querés recuperar la mochila? Sí, sí, lo único que yo sé. No, estoy diciendo que conozco esos lugares, no estoy diciendo que vamos a ir para allá porque si vamos para allá nos vamos a morir los dos y dan... ¿Sería, güey, o no? Eh, y esa ciudad donde estaba el trader no hay nada ya. Estaba todo muerto. No. Y le ponía a Pli y... Ah, vale, y caigo el suelo, güey. Mógicamente es de 10. Sí, güey. Tení mucha hambre. Pero está, está convulsionando el Edgar, güey. Sí, es que es que es que es que es que está convulsionando el Mafla, loco. Que alguien me ayude, por favor. Es que le voy a matar, Mafla, güey. Es por ti, no es por mí. Mira de las patas, güey. Es el control. Ahora te voy, me estáis excitando. Ah, mira, ayúdame, güey. ¿Cómo te ayúdame? Explícamelo. Estaba de comitar la boca. Toma, culio. Desjueveate. Desjueveate. Estaba de comiendo la boca, güey. ¿Dónde están los zombies, güey? Estaba de hoyo, güey. Es pelo viejo, güey. Que ha hecho la historia del pelo viejo, ¿no? Ah, la güey que está en el lago. Una güey que sale en un lago, ¿no? Sí, que sale en el sur. Sí, el pelo viejo. Se supone que es una criatura mitológica que las brujas crían y las tiran al agua para que después se le metan por los hoyos a las personas y las enfermen y las maten. Eso hace el pelo vivo. Y ayer un loco mandó un audio diciendo que había encontrado un pelo vivo. Y mandó, y era un video de WhatsApp de una güey que parecía un gusano adentro de una botella. Su defensa sí parecía a pelo. ¿Estaba vivo? Sí, pues estaba vivo, se movía la güey. No sé si era rara. Si era extraño, pero era un gusano. Estábamos todos. Oh, el pelo vivo, culio de origen. ¿Y dónde era el chiloé? Era de la región de los lagos. No, no es el chiloé, es como... No, no es el chiloé, es como... No, es una leyenda que se originó en la región de los lagos, porque como hay mucho lago ahí, y ahí hay mucho... Es mucho vivo. No, no te parlo. Hay mucha gente loca en el sur, sí. Mucha bruja, mucha buena. Están muy aburridos. Están muy aburridos. Sí. Ya viste, abuela, saca, chai. Voy a sacar una maderita y de ahí nos vamos allá. ¡No! No, no. No, 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 hermano. No, 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 hermano. No, 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 hermano. No, 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 no. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. No. ¡No! ¡Me caía el hoyo! ¡Concha de su madre! Vamos a algo, compare. Bienvenido al juego del hoyo. Ay, no. ¿Por qué me estoy pegando tanto? ¡Guau, pero las flechas las tengo todas a chopo, güey! ¿Cuántas tenis? Pues así es, pero... Tengo 500 flechas, güey. Yo quiero las dejar ahí en el puto baúl, conchetumare, güey. Eso es lo mismo. ¿Por qué no alcanzé? Se estaba fabricando en el cuerpo, güey. ¡Guau, güey! ¡Chú, saca! ¡Ay, me pegamos! ¡No, güey! ¡Conchue! ¿Hay como una continuación de la mina por acá abajo? ¡Oh! Acá abajo. No, ten que cuidar. La mina te va a morir, güey. Tiene careta de flechas. En vez de hecho más flechas que la conchetumare, cabrón, güey. ¿Cómo va el pico, la güey, güey? Tiene millones de flechas ella. ¿Cómo la chucha se va a caer? ¡Sí, es la masa zanja, güey, güey! Estaba mirando para arriba, güey. Estaba mirando para encima. ¡Ah, conchetumare, la güeya penca, hermano! Me siento entero mal. ¿Cómo subo? ¿Cómo le llevo la flechita? Ahí empezaron a salir estos culos acá. ¡Ah, ya! Ya. Eh, yo voy a ir a craftear flechas también. Espérenme si me cae con una zanja, le da eso ya. ¡Siles culiado, malabono! No se puede comer esta mierda, ¿y para qué escucha así? Esta vez te negra, yo confía en ti, güey. Estaba todo hombre, tío, haciendo mis flechas. Te di la misión más importante de esta cagada. Que era hacer las putas flechas, güey. Oye, sí, bueno, el mego comparto. Las putas flechas tenis que hacer, güey. Hay el mego complejo turístico abajo. Nada más. No, ahí son mis pa' todos lados. Estoy cagado, rey. Estoy cagado. Las putas flechas de mierda. Dejé las maderas mías ahí. Vete, creo que estoy cerquita tuyo. ¿Querés que te tire un pollo pa' abajo? Ya va, eh. Si me cae en la pichura vos, conchetumare. Puta hambre de mierda. No encontré yuca tampoco, güey. Mira, aquí hay un güey rojo. ¿Quién es? No, no vení mucho, güey. Yo voy conchetumare volviendo, güey. No, no vení mucho. Puede salir del hoyo, hermano. No, no vení mucho el que se muere. ¿Trajiste la flecha? Traje la flecha, traje todo, rey. Los materiales, todo lo que necesité. Oh, ha choculeado lo logró, ¿lo logró? Impresionante. Indestructible. Piedra. Ahí, las piedras. Y lógico. Chocomota, dale, cuídate. Oh, conchetumare. Ahí va el techo, o sea, llegáis por las paredes. ¿Quieren seguirme, Urphorn, y hacemos un... Ya. Ya no queda nada, digamos. Vamos fuera a la casa, ya. Yo estoy dorando madera, pero voy a mirar el stream. Vamos para acá, ché. Espérame, vamos para allá. Ahí, me caí. Llega al ladito. Plan de contingencia. Vamos para afuera, ya. Yo sé que esto, uno va a decir algo y se dice todo de madre, porque el Doc se va a caer a la trinchera, después me va a caer yo, el Edgar va a estar flechando arriba como un dios, el Nico la va a cagón y después ver que se va a morir. Yo sé que va a pasar. Oye, ¿cómo su... Ah, por la espera. Entonces. Salgan, para decirle. Calmado, voy en camino. No puedo salir, weón. ¿Cómo no podís salir? Oye, weón, weón. Esta mierda, weón. Yo, ¿sabes qué? Este plan ya me caí en el hoyo. Y nadie se caiga en el hoyo. La primera wea que hace, weón, chito. Se caí en el hoyo, weón. Se caí en el hoyo. Que mide kilómetros, weón. Esa weón se caí. Esa wea se caí en el hoyo, weón. Ya weón. No va a salir, niñito. Vamos a buscar a romper todo, pero ya me ha dado a vim. Ya, ¿están aquí? No, la... Eh, retrasar a los zombies para que no nos masquen el potito antes de tiempo. Que se retrasen los culiados. Y como se van a... ¿Qué voy a tomar, culiado? Me lo looteé por ahí, hermano. Tocan. Ya. La única función de toda esta mierda es que esos culiados se demoren en llegar a nuestra posición. Así que vengas conmigo. ¿Por qué pusiste tu cama aquí afuera, weón? Oye, weón. Porque me iba a morir ahora. Me iba a morir ahora. Vengan aquí. Como los conchas de su madre van a estar acá abajo. Y por conchas de su madre no les digo a ustedes, sino a los zombies. ¿Dónde los tenemos que disparar? ¿Cuál es tu plan? Aquí entonces nos ponemos, depende de donde vengan, porque van a ir por todos lados. Entonces aquí empezamos a agarrar los flechazos para abajo. Me caí de nuevo. Flechazo para abajo, flechazo para abajo, flechazo para abajo. En algún momento... Por favor, que el bestia solo lleve 15 flechas nomás. En algún momento... Estos weones van a pasar, porque van a romper aquí, o van a romper el suelo abajo, y van a llegar acá. Aquí, en volada. Puede que no, puede que sí. Pero sus efectos van a estar aquí, en este causal. Este hoy es gigante, de aquí no salen. Sí. No, no sale ni una wea. Cuatro hierro, weón. Uy, se enojaron, concha. Tomadime, weón. Pense, morfos hierro, cabros. El bestia agarró todas las cosas del inventario, tal vez se te quedó. No, pero te lo vi hace 3 años, pum. Richard, tal vez te quedó en el inventario. No, como dije, tengo 15 hierro, pero porque lo saqué ahora. Ahí te llevo, Jaime, lo que tengo. Encontré como una fábrica aquí, rara. Y ya. Puede que tengan cosas importantes. Bueno. Lo... Pero aquí había más hierro, weón, al que se lo morfó. Está calladito ese weón. Ese weón que se llevó el hierro. Está calladito. Está calladito. ¿Qué? Ahora me huele al dog. ¿Y para qué querría el hierro yo? Está calladito, 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 calladito. A ver, este de los de puto, pum. ¿Qué está calladito ese weón? las puntas de flecha como le hiciste la encontré estamos partidos entonces tú crees que no nos matemos con las de piedras o sea podía hacerlas también con hierro y clay podía hacer fabricarlas con hierro no hay hierro ya si está en madera más llegué a otro bioma podemos hacer unos par de pinchos para tenerlo de reserva pero yo creo que ya estamos bioma gris destruido todo al quemado a otra madera ya yo voy a buscar madera para allá luego hacha de bombero es bacán pega más fuerte que la chucha y ya rompiste la tuya no todavía le queda le queda la mitad ay saca de a 8 madera encuentro pivamento esta hueá tiene harto luz el lado quemado carbón un avión ¿dónde hueón? escucho ahí está ¿ahí sí? oh ¡hey! ¡hey! ¡lanza la luz! ¡concho de tu madre! ¡hoye! vea si sale algún humo naranja esa hueá ahí teca ¿dónde cae? hueón si lo tiró ¿dónde? si lo tiró hueón vienen para allá para el sudeste ¿cueste lo que cueste? va cayendo una hueá ¡oh! el bario va cayendo una hueá ¿vamos a rucharlo? pero, pero esto es para acá ah no pues chas me voy a morir además me voy a matar con los judíos y también me quiero matar ¡jajaja! ¡jajaja! ¡gate shot! acá está mi mochila porque aquí no hay yuca no sé si méteme para acá si no no voy a poder sobrevivir a esto ¡híjate! 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 vamos a sacar las maderas ¿no? ¡híjate! 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 habrá caído la hueá habrá que caído muy lejos así que... más o menos o sea, debería estar cerca del nico no yo estoy más lejos es que ustedes dijeron que era para el sureste sí no entre sureste y este ya se pondré ah no, sureste y este ya nada que es para el lado no se pondré ¿vas a ir? vale la pena ir a buscar a ver si aparece si encontramos el loot yo sé donde es Doc Eh... vamos, vamos vas camino ya hasta aquí lo veo mi premio está en tus cachetes Doc yo tele la huevo no es que te quejaban un humo naranjo se supone eso decía la wiki que tiraban un humo o una señal naranja veía algo ¿no? le vi por ahí tiene que haber caído por ahí por ahí por ahí Voy a meterme al supermercado a ver si pillo algo Se llama Shangway Foods ¿Ustedes habían pasado para acá? No he visto ningún celular, nunca lo borré Shangway Foods, The Market of the Products Así se llama la wey Voy para acá, se llama Arime Ah, están todos durmiendo... No, mejor me doy Voy hacia acá Están todos durmiendo los zombies en el piso Yo entiendo a la gente que es pro Primero quieren que el juego sea purista Y después el otro wey me pone Que en la opción avanzada del servidor Puedo poner donde cae la luz Es que son opiniones diferentes De weyones que no tienen nada, quiero no conozco Creo que el mejor ejemplo fue Ayer o hasta ayer en el Spy Tactics que les pedí consejo Fue el peor error que pude haber hecho Porque eran varios dándome... Dándome consejos distintos Todos crean una cuestión distinta Ayer en este caso al... Al pelado Schuster y gané Si el Schuster juega alto No, no, no ¿Qué me ha pasado aquí? ¿Qué pas? ¿Qué me ha...? Te rellenó todo el hoyo Te rellenó todo el hoyo Loquillo Loquillo me ha aparecido una guatona zombie para evitar activos es que me apareció en la espalda, estaba peleando con otro tengo un punto de habilidad más para gastar ya en 7 días, ya en 7 horas ya en ese momento de volver a la casa vayan volviendo vamos a ver que nos vamos a comer cada uno yo llevo, creo que es para hacer otro pedacito de carne tal pedacito de carne que hice el otro día ahí todavía o no? hay dos pedazos de carne pero hay uno cru, creo entonces alcanzamos a hacer dos si es que pillo otro con esto yo no, la me agordo, no cabí está haciendo flechas de hierro para repartir después por aquí tiene que salir un conejo no, como no voy con mi arco y flecha listos salté como el orto weón ya, no puedo sacar mi guarda ahí cae aquí ¿dónde caíste? ah, caíste adentro a los pinchos si pegué un salto, pero saltó como con chavos yo ni hay sobrepeso me pasa lo mismo jajaja 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 Edgar, me puedes salvar aquí o alguien que vente por aquí destruyendo estos dos bloques weón yo creo que si destruyendo estos dos bloques venga se va a la casa weón ya son las 6 aquí está weón está ahí ahí al lado del auto weón ay 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 le voy a pegar un cuetardo ya mátalo, sácale la carne te lo encargo yo voy a buscar mis cosas para caer a la casa oh, me está pegando el chancho con chutumari ura la wea por la chancho con chutumari jajaja hijo de perra weón se lo comí el chancho weón osea el vente se va a venir ahora gracias a que se murió se lo comí el chancho weón no, pero weón está se lo comí el chancho weón se lo comí el chancho weón es que no tengo el arco tengo la fresca ahí weón se va a ir todo para allá se lo comí el chancho weón yo voy a recuperar mi weón y me voy para allá lo mismo te buqueo la luz o el o el... todos los casos está así de feo es que es la ronda número 7 bueno apúrense hermano voy y vuelvo no me muero más de pongamos, pongámonos en un caso no alcanzan a llegar y parte la horda que los voy a dejar afuera eso yo lo voy a sabiendo ya voy para la casa weón por donde estoy yo está como empezando a llover de hecho se viene una nube para acá igual si, está poniendo feo iban torre weón que mando llegó yo voy llegando estamos todos acá? yo estoy dentro de una casa estoy a 200 metros llegué llegué la cerveza salió de la casa si se fue no hermano me desmayé a weónau como que me fui weón voy de vuelta weón hola Nico créate el agua y la comida y esa weón por mientras ¿estás lista? ¿no traís tu más? no ah traigo un poco de carne yo voy a dejarle los huevos en el inventario para que los saquen para que los meto el último día raro ¿te escucharon eso? si weón fue una explosión? lo estoy escuchando en el huevo y esta silla quien la puso weón? yo weón mira como se puso donde está el pavé es que no tiene huevo ah no no hay huevo toma puro weyano ya no 5 huevos para cada uno eran como 5 o 5 deberían haber vivido 5 había más de 30 huevo hechos ah de 30 huevo que se lo morfó habían 30 huevo hechos yo saqué 5 o 6 yo saqué 5 yo llegué y habían 5 ahí empezaron a llegar empezaron a llegar weón ¿a dónde está? ahí viene por delante por delante ahí están supongo que están acá vienen con la mea nike los culiados se subió uno jaibe se subió uno jaibe ah no estaba me caí me caí este es realmente raro llegaron hasta enfermeras y weas mira vienen perros vienen perros perros pégale esto me mató peguenle antes de que empiecen a pegarle a la a la estructura para que no la rompan no tengo madera me caí no puedo subir de acá no te caigáis en este momento que es más importante no pero me caí aquí al piso no hay para subir ah por acá por la concha ya no ya no aquí están sucumbiendo entero 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 ya son las diez y media mira por el otro lado cuesta por qué no le pego a esa está bugeado todo está del otro lado es bueno tiene una flecha atravesada por la cabeza no tiene nada por el otro lado está bugeado esta tiene dos por el mismo lado ven ya te están haciendo un hoyo está haciendo un hoyo ese hueón cacho me murió está va si ustedes saben que a ver hay una acá hay otra aquí por el puente ¿a dónde va usted tío? váyase para la casa jejeje pum cayó es culeada perfil es gordo son casi los ya vamos bien como que todos esperábamos algo más impacto en el lugar no era como puros pasteros colegados hay uno acá atrás si esta gente aquí abajo aquí abajo acá abajo hay uno aquí viene más miren unas pasteros una señora aquí oye se pegó un salto se mato jajaja jajaja Vienen en el cielo, vienen arriba, que bonito, se ve la galaxia, vienen llegando más, vean todos los flancos, a ver si vienen llegando de otro lado los que están en el techo, puta el bestia por la chucha, dos peces, uy viste el salto que pegó ese puero, no? si, puedo que todos se vayan a caerse al hoyo, pero yo les gano por acá, los baisteo los giles culeos, que han detonado por bomba mire pastero culeo el medio salto que pegó, no, ahí pegan unos saltos buenos, cuidao la gorda, la gorda, la gorda, focus gorda, men oh, me lo pegó, pero por qué estás fuera, me caí, qué puedo hacer, no caerse mira la gorda se cayó al hoyo, y lo está haciendo más grande, weón, weón se metió un hoyo a la gorda, y está haciendo un hoyo más grande, se está hundiendo, ahí hay otra gorda, focus focus, una enfermera, cuidado, mira las gordas son brígidas, vienen más gordas acá ves, sí, corta al otro lado, están bien, están safe, por lo que caché oh, esta buena se, vas a hablar yo, chumar, perro culeo, andate, ahí cago la gorda, ya vamos, 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 que se fue, easy, no, me mascó, me mascó, me mascó, me mascó, suerte, perro culeo, desert dog, jajajaja, otra gorda abajo, ahí murió, ya, cago una, ahora vienen llegando parece, vienen hordas cada una hora, y esperar, quedan 20 minutos, parece que sobredimensionado en la horda, sí, nos dijeron que hayan la caga, bueno, todavía no termina la noche, bueno, es que no dijeron eso, aún no termina la noche, oye rojito, no, subete para acá, ven, salta para acá, no, es que no puedo, me voy a morir, tengo cuatro heridas, aquí, oh, se cayó la hueá, se rompió, no, tiene que tener como una pequeña base, si no, no, no da, tranquilo, tranquilo, me mantengo acá, ¿y ahí podéis saltar? no podía, no podía escalar los tubos, la tubería, esa, saquela, no, ¿qué me mato? no sé, algo te mato, algo me disparo, que chucha, hueón, me disparaste, hueón, no, nada, ¿por qué morí? ya me da lo mismo, para que sea aquí mismo, ¿por qué morí? no le saquen, hueá, sí, corre, sí, corre, sí, ¿por qué morí, hueá? no es serio, ¿por qué chucha me morí, hueón? ¿estás arriba? no te dije nada, hueón, no,��, qué sé, hueón, mentira, mentira, si lo vi, hueón, en primera persona, mentira, se volvió a caer, es que niña bestia, va a poner un puente solo para ti, pero cuando esto esté desbordado, yo lo çaī ya, cabrón, son las 12, son las ah no ahí empezó otra vez se escuchan los pájaros ah ahí vienen pájaros no se escuchan los pájaros gritar siento un una cosa rara suena como el dog chupando pico debe ser el dog chupando pico no es el bestia ahí el bestia no esta el anda chupando pico no este y este esta estando por debajo haciéndola el pomelo ah puede ser ah pero ahi esta cerrado o no? voy a mirar si si esta cerrado ya vamos para afuera nuevamente se esta armando de nuevo como deja el favorito una agua para subir como subiste ahi esta la va ah no la tengo en el fondo piso ah no la tengo en el fondo piso ya pero mira sacamos varias conclusiones eh el foso sirve galeta y que nosotros lo estamos limpiando de arriba de hecho lo bueno es que se pegan unos saltos culeados que si por el largo del foso no mas no llegaron ahora a futuro si llegamos a tener una base yo creo que el foso tendria que ser como de alguna estructura metallica vamos a limpiar ayúdenme adentro weon voy 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 si si estan adentro estos culeados ay por donde por dentro que salieron por eh que por donde entro hasta esto funcionaba esta saliendo esta saliendo esta saliendo y esto entraba fuera abajo si si por el rollito yo tengo un bloque para tapar los de estos bloques pulentos me mataste? bueno si ahí esta osea yo creo que lo que mas se le parece esta invasión zombie de la guerra mundial z es cuando recien ni siquiera habia empezado la invasión es lo que mas se le parece osea nada hasta la primera noche en Minecraft es mas dificito ooooola oleita que nos paso weon weon estan creciendo el árbol jajaja te mira weon es lo mas emocionante que paso? esto es lo mas emocionante se mueran poco en crecer igual los plantaron recién o que? creo que fue cuando ustedes estaban volviendo igual no se mueran nada no se mueran nada para esa wea era en la esto es lo mas emocionante de la guerra otro rayo podria haberte exponeado mas zombie en serio? de haberse unos 20 zombies nada mas? no se que debian haber unos miles asi como wow verdad weon weon tuvimos dos muertes y fue el bestia cayendose al al pozo jaja ay yo tambien me mori de lo extraño weon listo las 4 sobrevivimos weon bestia te felicito weon lo hiciste de pio ahora mira ahora? si vamos weon voy entrando me estan diciendo por interno que los zombies tienen en el DLC donde estan los zombies? lo siento por aca oh un baño que se tiro? no se ohhh bajimos bajimos nomas weon se tiraron po weon nooo tengo pintura no hay nada no hay nada me tiré con el nico yo me lancé a los valles weon con el kai me culia tranquilo weon aqui un zombie a la izquierda 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 zombie atrás tuyo bebe eeees si weon entrega la fluta esta hay que romperlas parece caja de suministro si esta se rompe creo ahi rompamolo vienen mas vienen mas vienen mas que da? filtro de aire para coche mira no puedo registrarla alguien la esta registrando cabros mas zombie mas zombie limpimos la amenaza zombie primero horno en potable hoy el dog se esta llenando todo el loot la hizo oh aqui hay un hoyo mafla me voy a tirar te tiraste? si si ah pero salio a la a la cueva osea al hoyo al hoyo no pero compañero aqui hay como una oh hay como weon aqui hay una caja de armas aqui hay aqui hay una caja de armas este los zombie estan rompiendo la puerta rompelo voy a ayudar a los cabrones que me necesitan vieron el rio oye si eso es pura mina habia un puro weon este murio en la media orgia la paso mal con una cheerleader y una enfermera yo estaba cumpliendo todos sus deseos sexuales antes de morir todos sus fetiches mira esta yo pongo un rompero no? esta que? esa wea te acordeis de esto o no? no no y si probamos a ver este y se funciona asi total ya rompamos el ultimo te gusta el que sigo? que se yo el loot que tiene? yo abri la weon tiene una pistola buena weon palmafla pa que tenga eso es lo que tenia nada mas cuantas balas? la weao tenia balas de 19 balas de 9mm y 19 balas de 7mm y y y eso oye compare aca hay una salida por una wea al agua al agua ah eh por donde se metieron? hay un agua por la izquierda aca hay algo pero vamos muy lenta voy nadando voy nadando uy me muero vamos a morir claro nos pega lo mismo ya hay un cofre registra oye pero nos metimos todos y no hay salida po wea no se toma de salga wea no se puede salir yo pensé que habia era por algun lado esto? no saben nada lo creen uuuh que sacaste? no que es po? va a salir muerto va a salir muerto ropa un skin un skin un skin ponte la eh esta tiene puesto o no? y esa bolsa tiene dentro esa bolsa lo que sacaste? no puedo usarlo es una sorpresa? es una sorpresa? si ah pero necesita una rocket launcher tal vez po wea puta wea tío no se meta conmigo tengo una pistola 9mm le dije ah una wea para grande? si esta bacan pero no tiene esta como vacia la wea por dentro tengo la sensacion de que me pegaste o no? no no hay fuego amigo no hay fuego amigo no hay fuego amigo no hay fuego amigo si hubiera sido por eso el bester me hubiera matado hace rato me pegaste un mordisco en la tula yo te vi es desagradable el dog viene la horda? viene la horda viene la horda no hay fuego despertaste los pillos del nico atrás tuyo van a caer las balas pues no importa esto sera parte de un dungeon secreto y la wea porque mira la puerta esta buena la puerta esta bloqueado pero todo aqui se resuelva bueno todo se resuelva a golpe aqui quien tiene piedras que me de para sacar un masito hoy andes sin piedras ahora que lo pienso patejan los zombies lo van a romper mira estamos por el lado los culi estamos abriendo la puerta y los culi entraron por el lado te murio Jaime que paso? me quiero jugar que me mato el doc? no quiero decirlo no quiero decirlo le quiero decir el doc le quiero decir el doc cabro la base esta destruida cabro la base esta destruida y por que? llegaron los zombies ah la oleada llegaron bailando chachachá hueon yo yo entre asi asi no me cambie personaje me lo puedo hacer de nuevo oh conchetumar y que te paso? hueon es la hermana chica del quemadito del gemon hueon igual hueon no me puedo ver yo siento con el tab y character mirate hueon por favor que es la segunda pestaña que te hiciste hueon esta bugeado no lo veo son todas las casi oh son todas las casi iguales o no ya alguien ya paso por aca bestia se robo todo por asi hueon vea hay una casa aqui si quieres poner tu hueon adentro aca hay un oso suelto quien libera un oso el edgar andaba liberando osos hueon maduros hay una casa aca para que pongais tu huuuu